Entonces vamos a iniciar. Así que gracias y bienvenidos a todos. Para esta ocasión vamos a platicar sobre el cuento El tío del mono de un escritor que se llama Edgar Geret. Y saben que nuestros invitados, les voy a pedir que apaguen los micrófonos si son tan amables para que cuando empiece la narración todos puedan disfrutarla. Bueno, en esta ocasión ya saben que nos acompaña el grupo de palabras compartidas y dos de ellos nos van a narrar. Justo en esta ocasión tenemos el honor de que va a participar María de la Luz Rojas y Carmen Martínez Telles. Espérame tantito, espérame tantito que se me apagó la cámara. Ah, es verdad. Ahí estás, ahí estás Carmen. Gracias. Ellas dos nos van a hacer el honor y el favor de narrarnos y de contarnos un poco de la biografía y saber quién es Edgar Geret. Les he comentado que el grupo de palabras compartidas es un grupo de creadores y de gente que son gestores culturales, escritores, que se han dedicado a compartir una vez al mes durante más de cinco años. Es un grupo abierto, ¿no? Tienen un canal de YouTube, están haciendo un trabajo excelente, ahorita se los dejamos aquí en el chat. Recuerden que tenemos un chat donde podemos estar platicando de manera alterna. Entonces, sin más, les cedo la palabra a Carmen y a María para que nos cuenten un poco de quién es Edgar Geret y nos regalen esta narración del cuento para que podamos iniciar a charlar y conversar. Muy bien, gracias, Liliana. Vamos a empezar dándoles una pequeña semblanza de quién es Edgar Geret. Escritor de cuentos cortos, guionista de televisión y director de cine israelí, Edgar Geret es el tercer hijo de unos padres que sobrevivieron al holocausto. Edgar Geret es profesor en la Universidad Ben Gurion de Neye en Beherseba y también en la Universidad de Tel Aviv. Comenzó su carrera literaria al publicar Tuberías, una colección de cuentos cortos que no tuvo mucho éxito. Pero en 1993 ganó el primer premio en el Festival Alternativo de Acre por Entre Vos, el musical. Su segunda colección de cuentos cortos, Extrañando a Kissinger, le hizo adquirir mayor notoriedad. También ha colaborado con numerosos artistas gráficos y cinco de sus cuentos han sido traducidos al inglés y adaptados como novelas gráficas bajo el título Jet Dat. Está considerado como el máximo exponente de la narrativa moderna en hebreo por su empleo de lenguaje, historias basadas en hechos cotidianos, humor negro y surrealismo. Por otro lado, su carrera cinematográfica es muy promisoria. Ha colaborado en diferentes guiones para cine y televisión. Dirigió un exitoso largometraje por el que fue galardonado por la Academia de Cine Israelí. Y también por la de Múnich, Alemania. Su mayor logro ha sido el premio Cámara de Oro a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cannes por Meduzot. Ahora vamos a hablarles, vamos a leerles el cuento del que hemos estado esperando el momento de compartir con ustedes. Y es el cuento El tío del mono. Por la noche Lucas volvió a soñar que estaba en la jungla, que saltaba de árbol en árbol, que comía plátanos y que se cogía a todas las monas. Vengan, cobardes, tentaba Lucas a los demás monos con su espesa piel brillándole al sol. Que el tío Lucas les va a enseñar lo que es llevarse el gato al agua. Pero todos los demás machos se ocultaban y permanecían en sus escondrijos, porque sabían que con Lucas era mejor no meterse. Lucas despertó de su sueño con un espantoso dolor de cabeza. Las heridas que tenía por todo el cuerpo le escocían como un demonio. Algunas supuraban un pus espeso, porque por lo visto se las había vuelto a rascar mientras dormía. El tío Lucas salió de la jaula, cerró la puerta atrás de sí y se encaminó apresuradamente hacia el laboratorio experimental número 3. El laboratorio para la investigación del cáncer de piel. Estaba muy orgulloso de su lugar de trabajo, mientras la mayoría de los demás animales eran utilizados para experimentos carentes de importancia, como en el laboratorio 2, cosmética, y en el 4, ojo vago. Lucas estaba participando en un experimento realmente importante. Llegó justo a tiempo para la inyección de las nueve. Quien se la puso esta vez fue Irene. Deja de rascarte las heridas, Lucas, le dijo Irene. Lo único que consigues con eso es ponértelas peor. Lucas dejó de rascarse. Irene era la que mejor le caía de todos los ayudantes. Dime, le preguntó Lucas, mientras ella le inyectaba el específico. Cuando el experimento termine, le encontremos el medicamento ese para el cáncer. ¿Crees que me permitirán tomarme unas vacaciones? Hay hecho muchísimo de menos la jungla. Irene le extrajo la aguja del hombro y él la vio triste. No te preocupes, Irene. Intentó tranquilizarla. No me iré por mucho tiempo. Tú ya me conoces. Yo ya no me veo sin trabajar. Después de un mes de vacaciones estaré subiéndome por las paredes. Cuando vuelva, me presentaré voluntario para el experimento del Alzheimer. Y así podremos seguir trabajando juntos. Irene lo abrazó. Se echó a llorar. Lucas no sabía muy bien qué hacer. Oye, mira, tengo una idea. Le dijo mientras le acariciaba la nuca. Y si también tú tomas unas vacaciones y nos vamos juntos a la jungla, así te podré enseñar dónde me crié, el paisaje, y te presentaré a mi familia. Te la pasarás muy bien. Allí todo es tan verde. Irene no le contestaba y seguía llorando, aunque poco a poco se fue tranquilizando. Cuando dejó de llorar, soltó el abrazo de Luca, dio un paso atrás y sonrió. Pues claro que iré contigo, le dijo a Luca. Este año sí tendrán que darme unas vacaciones. Estupendo, se alegró Luca mirándole a los ojos, que todavía tenía húmedos. Allí lo pasaremos de fábula, le prometió. Ya verás lo bien que la vamos a pasar. El libro Extrañando a Kissinger es en el que se encuentra este cuento que acabamos de leerles. Muchas gracias. Muy buena lectura, muchas gracias. Si se fijan, es un cuento chiquitito, ¿no? Pero ahorita verán todo lo que podemos sacar de él. Y les tenemos una sorpresa, ¿no? Tal vez por ahí ya hayan visto una de las ventanitas, dice Edgar Kere. Entonces, vamos a hacer una pequeña entrevista que va a dirigir Carmen y Luz. Entonces, adelante, por favor. Pues, hicimos un ejercicio para ponernos en contacto con Edgar Kere. No pudo él atendernos, pero nos mandó un sustituto. Y vamos a jugar a que lo entrevistamos. ¿Me ayudan al juego? Sí, yo estoy emocionada. Bien. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido a esta reunión que tenemos en México y que estamos leyendo un cuento tuyo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir mi obra. Bueno, pues mira, estamos muy interesados y queremos hacerte algunas preguntas para poder conocer más de fondo tu manera de pensar y cómo fueron algunas cosas. ¿Nos permites iniciar? Por supuesto, adelante. ¿Cómo surgió Edgar Kere, el escritor? No la persona, el escritor. Por favor, ¿puedes decirnos? Pues, siempre me gustó leer y también contar historias. Pero nunca pensé que me convertiría en un escritor. Para mí, los escritores eran personas que vivían en otros lugares, lejanos a mi lugar de origen, una pequeña ciudad muy cerca de Tel Aviv. En Israel, tenemos que hacer servicio militar en el ejército durante cuatro años. Y fue para mí una época muy difícil en la que me sentía muy aislado, porque estaba asignado en un lugar en el que durante mi turno de trabajo estaba completamente solo en una habitación, separada del resto. Para combatir esa sensación de aislamiento, empecé a escribir, como terapia psicológica. Cuando me di cuenta que la individualidad es mal vista en el ejército. Todos se visten igual, tienen el mismo corte de cabello y no existe el yo individual. Muy sabia tu decisión de hacer este ejercicio, de escribir para ti mismo, para tu propio yo. Me parece muy adecuado. Vamos ahora un poco a la forma de escribir el estilo y el área en la que te desenvuelves. Tus relatos pertenecen a la literatura fantástica. ¿Cómo te decidiste por este género? Cuéntanos. Pienso que a veces la fantasía es más real que la propia realidad. Y además no tiene que guiarse por las leyes de la física, lo cual da enormes posibilidades al relato. Pues sí, en México decimos que la realidad supera la ficción en muchas ocasiones, tienes razón. Ahora nos gustaría, muchos de nosotros también escribimos, no solamente hacemos lectura, no solamente narramos, sino que nos gusta escribir. Y es importante conocer precisamente cómo es en tu caso, cómo es tu proceso de escritura. ¿Nos puedes decir, por favor? Claro, cuando surge en mi vida algo que no puedo procesar, lo tomo como una piedra en el zapato. Así que escribo porque es la única forma de sacar esa piedra de allí. Procuro, eso sí, escribir de una sola vez el primer borrador. Aunque tarde 10 o 12 horas, es la única forma que tengo para que no se sienta parchado un texto. Bien, pues sí, es un buen tip para todos aquellos a los que nos gusta escribir. Edgar, hoy nos dedicamos a un cuento de tu libro Extrañando a Kissinger. ¿Qué nos puedes decir de ese libro? Es mi segundo libro, lo escribí en 1994 y está formado por 50 cuentos muy cortos. Entre ellos, El tío del mono, que es el que acaban de leer. Bien, pero hay algo que a mí, a mí sinceramente me llama mucho la atención. ¿Por qué se llama tu libro Extrañando a Kissinger? ¿Qué título más extraño nos puedes decir de dónde salió o por qué? Sí, cuando yo era joven, Henry Kissinger era el secretario de Estado de Estados Unidos. Y cada vez que Israel y uno de sus vecinos se encontraban al borde de la guerra, él volaba a Jerusalén, luego a Damasco, luego al Cairo, mediaba la situación y creaba una especie de paz. ¿Cómo que no tiene cómo? Sí, no tiene cómo. ¿Quién? No está. Perdón, para mí Kissinger representaba un tipo de mediador y en el cuento Extrañando a Kissinger, que da nombre al libro, el protagonista busca un mediador que resuelva el dilema que le representa que su novia le pida como prueba de amor el corazón de su madre. Después me di cuenta de que en Estados Unidos y quizá en todo el mundo, excepto en Israel, Kissinger era la representación de la deshonestidad. Edgar, por mi parte han terminado las preguntas, pero no te has salvado, porque mi compañera Luz Rojas te va a hacer otras cuantas preguntas. Te agradezco mucho tu atención en este caso. Adelante, con mucho gusto. Edgar, hola, buenas tardes. Es un gusto tenerte en nuestro club de lectura. Y bueno, pues sí voy a seguir haciéndote preguntas, porque ya veo todas las respuestas que nos has dado, van muy encaminadas y entiendo mejor el porqué de tus cuentos, el porqué de tu forma de escribir. Así es de que voy con una más. ¿Por qué usas el absurdo en tus cuentos? Pienso que cuando escribo algo absurdo, el lector ve la realidad, desde otro ángulo. Al plantear algo totalmente ridículo, de alguna manera estoy diciendo algo de la realidad. Sí, suena, ahora que lo dices, muy cierto. Y remontándonos al cuento que acabamos de leer, pareciera que no hay voz en los animales, pero entiendo perfectamente el mensaje. El que sigue. Existe un mito sobre el sufrimiento de la escritura. Algunos escritores lo mencionan mucho. ¿Qué puedes decir al respecto? Ah, cuando escucho a un escritor hablar de esto, no le creo. Porque para mí, escribir es el mejor pasatiempo al que una persona puede entregarse. Claro, claro, y es una bonita forma de transmitir todos tus pensamientos, todo lo que hay dentro de ti. No sé por qué otros escritores lo mencionan. ¿Tus historias solo se han plasmado en los libros? No, en realidad más de 40 cortometrajes se han basado en mis historias. Y en Israel, algunos de mis cuentos han sido adaptados al teatro. Oye, qué interesante. ¿Sabes? Las personas que no tienen mucho hábito por la lectura, pues yo creo que encuentran otra forma de conocerte y de estar entretenidos a través de tus relatos, de tus historias. Me parece excelente esa forma que tienen también para acercarse a la literatura. Muchas gracias. Nueva pregunta. Oye, sé que has tenido muchos premios en tu vida, pero ¿cuáles han sido los más representativos? Pues, creo que el Book Publishers Association's Prize y el Ministry of Culture Cinema Prize. Ah, muy bien. Los tienes perfectamente seleccionados y valorados, pero creo que vas a seguir con muchos más premios en adelante. Todavía una pregunta más. Durante la pandemia, ¿qué has hecho? ¿Has podido seguir escribiendo? Sí, por supuesto. He escrito seis historias sobre la pandemia, entre ellas la de un hombre asmático que imagina su propia muerte y la de un hombre que descubre que después del encierro no le gusta a la gente y se vuelve un misántropo. Oye, creo que estás hablando de situaciones que a muchos nos han de estar sucediendo. Me parece interesante y estoy segura de que más de dos van a ir a buscar estos relatos tuyos porque llaman mucho la atención en esta temporada. Muchas gracias. Agradezco bastante todas tus respuestas. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Y un saludo desde México. Gracias. Hasta Israel. Gracias. Muchísimas gracias. Como ven, esta dinámica que organizaron era una sorpresa también para acercarnos de otra manera a Edgar Kerec, la persona y el escritor. Todo lo que acá... Rogelio, ahora sí vamos a revelar tu identidad. Edgar Kerec fue Rogelio Gómez. Gracias, Rogelio. Hola a todos. Por regalarnos este cachito de Kerec. Todo lo que dijo Rogelio está bien fundado, ¿verdad, Rogelio? Se estuvieron empapando de entrevistas. Sí, de hecho son extractos de entrevistas reales con Edgar Kerec que tanto Luz como Carmen organizaron y yo simplemente presté la voz. El trabajo es de ellas realmente. Muchísimas gracias, Rogelio. Rogelio Gómez, nuestro Edgar Kerec desde Israel, el día para acercarnos un poco más al cuento y para que nosotros tengamos más material para empezar a platicar. Así que ahora sí vamos a empezar a platicar sobre el cuento. ¿Puedo hacer una mención nada más? Claro, Carmen. Yo quiero agradecerle de manera muy especial a Rogelio porque ha seguido en todas sus locuras a esta suegra que tiene. Muchas gracias, Rogelio. Te lo agradezco con el alma. Bueno, aprovecho también, veo que está aquí la gran mayoría de palabras compartidas, si no es que de todos, y felicitarlas y felicitarlos a todos porque es un trabajo no solo impresionante por la calidad, pero admirable por todo lo que hacen. Realmente, desde el trabajo narrativo, todo el proceso de escoger el cuento que va a narrar, grabar y todo, hasta por supuesto la edición de César también, todo es maravilloso y por lo menos a mí también se me hace hermoso que personas ya de edad avanzada estén tan activos y me encanta ver cómo se van clavando en el Internet y la tecnología, que ya es algo como de este lado de nuestra generación. Y ver todo el trabajo que van haciendo y el avance que van teniendo y que cada video sale mejor y que cada vez llegan más lejos, para mí es digno de aplaudirse. Por eso sigo, no solo como dice doña Carmen, las locuras de mi suegra, sino las locuras de todos ustedes. Las locuras compartidas. Pero es una locura maravillosa, así que sigan. Muchas gracias. Oye, ¿cuál? Si todos estamos muy jóvenes, todos somos de la misma generación. No entendí eso. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a ustedes. Gracias a Carmen y gracias a los que nos regalaron también esta narración. Ahí ya empezamos a platicar en el chat sobre el texto, ¿no? Por ahí dicen, me quedo con eso, de que al escribir sobre lo absurdo se puede ver la realidad. Y yo le digo que Kered siempre nos deja pensando, porque como decían, son 50 cuentos en un solo libro que se pueden leer en un día, en una sentada. Pero cuando empiezas a pensar en el contenido, en los personajes, te das cuenta que hay un montón de cosas detrás de fondo, ¿no? Y que te deja pensando y te hace sentir de una manera distinta. Entonces, comencemos a platicar, ¿no? Es nuestro momento de... Recuerden que aquí todo está bien, ¿no? Podemos preguntar, podemos decir, no entendí. Se respetan todas las posturas. Entonces, ¿quién quiere comenzar, además del chat que ya estamos? Margarita. ¿Tienes tu micrófono apagado? Ahí está. Pues felicitar a Luz y a Carmen por el trabajo que nos presentaron el día de hoy. Y bueno, Carmen, a tu yerno, muchas gracias. Y la verdad, sí es cierto, nos ha costado trabajo entrar a la tecnología y mantenernos, y mantenernos como un grupo. Lo que estamos haciendo esto ahorita con Liliana es resultado de nuestra constancia de todos. Yo creo que hasta... Ya estamos ahorita temblando por el cuento de Navidad que nos toca preparar. Y ahorita, con palabras compartidas, pues el orgullo de escucharlas, ver que nos seguimos preparando y que aquí están los resultados. Y este... Claro, lo mejor es que puede... Me encanta el cuento. La historia es redondita y este mono que se presta para que hagan experimentos con él y que además está dispuesto a seguir con su investigadora, ¿no? Guau, a mí me encantó. Qué bueno que nos lo mandaste, Liliana, antes, porque ahorita que ya las escuché a ellas, pues vuelves a escuchar esta idea de este hombre judío, descendiente de judíos, digo, de que estuvieron en el holocausto, ¿no? Seguramente su historia de vida es tremenda y aquí lo plasma en este cuento que nos narraron, que es corto pero redondo. Me encantó y bravo, compañeras. Y bueno, encantada. Es verdad lo que dice Margarita, ¿no? Es un cuento muy redondito. Tiene un inicio muy claro y tiene un final también muy, muy claro. Que aunque parece cerrado, te deja mucho que pensar después, ¿no? ¿Qué pasó con el mono? Sí. ¿Alguien más quiere comentar sobre el cuento, sobre el personaje? Sí, veo que estás levantando la mano, dice Q-C-O-M, entonces si quieres activar tu micrófono. Es Luz María Escobar. Ah, hola Luz. Ay, hola, disculpen, no sabía que aparecía así con esas siglas. No te reconoce, bienvenida. Sí, hola, recordé mucho un cuentito que alguna vez leí que se llama, precisamente hablando de ese poner el dedo en la llaga, que se llama Las gotas de la felicidad. Y ya habla, precisamente, que le van a enviar de Estados Unidos unas gotas que su novia dice que dan la felicidad y ya mandó a pedir unos frascos, pero habla de esta parte sarcástica, irónica de la vida, ¿no? Que andamos buscando fuera lo que tal vez esté con nosotros, ¿no? Pero es el estilo de Edgar Keret, a eso me refería. Que es el estilo que nos hace, que nos mueve, que nos mueve reflexiones. Es cierto. Y bueno, y felicitar a las dos compañeras que participaron, pero en especial a Luz, porque siento que ahí descubrió el gran potencial que tiene como narradora, como, como dicen por ahí, co-conductora. O sea, excelente las dos, excelente. Un abrazo para cada una. Gracias. Muchas gracias, Luz. Luz acaba de decir algo que creo que a veces es clave para cuando leemos a Keret, que es que te deja como reflexionando, ¿no? Y además habla del estilo de Keret, que es un tono muy, muy particular. Si se acercan a otros cuentos, verán que es un estilo que se siente de inmediato en las primeras líneas y se identifica a Keret de manera muy rápida. Que nos deja pensando, pues sí, nos deja pensando por qué está hablando de un animal, pero un animal que tiene conciencia, ¿no? De un animal que habla, de un animal que interactúa, que siente, que piensa, que tiene deseos, que tiene ilusiones. ¿Quién más quiere empezar a entrar por ahí? Maripaz, Maripaz levantó la mano. Hola, Maripaz. ¿Quieres actuar? Hola. Antes que nada, un abrazo a las protagonistas de la lectura, que bueno. Sí, yo veo en esta lectura y en otras de Keret, que es una metáfora, me recuerda a las fábulas, donde de alguna manera retrata a un tipo de individuo que a pesar de que suceda lo que suceda, está y cree en lo que le está ofreciendo la vida en ese momento, a una costa de su propia vida. O sea, yo lo llevo un poquito más allá, ¿no? Con el individuo. Sí es cierto, hay cierta injusticia con los animales, pero también sucede con los humanos. ¿Sí? Creemos en una realidad, entre comillas, ¿sí? Que para nosotros es tangible porque está cerca, pero hay algo más siempre atrás, ¿sí? Y que va incluso, repito, a costa de nuestra seguridad, de nuestra vida, ¿sí? Vamos, acaba de pasar lo de la violencia de las mujeres. ¿Cuántas? Me recuerdo un libro que, por cierto, me ofrecía Luzma, de las mujeres, no, los hombres odian a las mujeres y las mujeres los aman, ¿no? Y eso es cierto. ¿Cuántas mujeres viven dentro de esa jaula, son alimentadas de cierta forma, entre comillas, ¿no? Con amor, con lo que fuera, con atenciones, pero que están destinadas a la muerte. Sin embargo, creen en eso. A eso me refiero en cuanto a, me recuerda las fábulas de antaño que te dan una enseñanza, te dan una advertencia, te dan cierta similitud con la realidad. Gracias. Gracias. Gracias, Maripas. Sí, creo que Maripas ha dicho muchos puntos que, por supuesto, por eso les decía que de un texto tan corto, que creo que es de página y media, no ni siquiera llega a la página y media, salen un montón de cosas. Es como si Kere te detonara un montón de sentimientos, pensamientos y escenas que no necesariamente aparecen en el cuento, ¿no? Todo esto es una interpretación nuestra y nos lleva a lugares distintos, según quien lo lea. Pero creo que es una de las cosas que provocan los cuentos de Kere. No es que necesariamente esté ahí, ¿no? Que nos quiera enseñar algo, que nos quiera decir, guiar. Creo que no va por ahí la cuestión de Kere, sino que nos lanza algo. Es como si nos lanzara una pequeña bomba, que es muy realista, que por supuesto hacemos empatía, porque lo conocemos, se parece a nuestra realidad. Y entonces nos empiezan a surgir un montón de pensamientos y sentimientos. Creo que también se logra porque al humanizar a un animal, pues nosotros hacemos empatía con ese mono, ¿no? Y nosotros podemos decir, bueno, yo sé lo que es eso. O por ejemplo, ahora estamos pasando por una pandemia y no sabemos cuántos animales están recluidos en los laboratorios para encontrar la cura, ¿no? Entonces podemos entrar también en discusiones, en decir, ¿se usa o no se usa a los animales en experimentos para salvar a los humanos? Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. El cuento no nos da una respuesta ni una moraleja como tal. No nos dice hacia dónde ir, solo nos lo lanza, pero es una de las cosas, creo que se hace mucho más intenso y se siente al personaje porque se humita, ¿no? Entonces él piensa, siente y tiene estos deseos, además de irse de vacaciones. Sé que solo lo escucharon una vez. ¿Quieres decir algo, Rogelio? Nada más era el comentario de que el mono quiere irse de vacaciones y todos estamos igual. Todos los que estamos encerrados desde marzo y demás, es así de ya cuando una semanita en la playa, ¿no? En vez de un viaje a la jungla. Y bueno, sobre esto que comentan de que Kere nos lleva a pensar y nos avienta, como dices, la bombita para que lo pensemos, creo que eso es la labor principal del artista. El arte, incluso desde los planteamientos aristotélicos, el arte es un espejo de la realidad, ¿no? Entonces, que Kere te encuentre la manera de cumplir esa función, de ponernos enfrente a un espejo y hacernos pensar, pero de una manera tan divertida y tan lúdica, que pues es una idea divertida. O sea, sí tiene su lado trágico imaginarte al monito así en el laboratorio, pero la manera en la que platica, incluso la manera en la que abre con el sueño de yo soy aquel en la jungla y vengan cobardes que yo les voy a enseñar cómo se hace, nos lo humaniza desde el principio. Y luego su diálogo así de no, no estés triste, es más, vámonos juntos de vacaciones, ¿no? La primera vez que lo escuché, que doña Carmen me leyó el cuento, me costó trabajo a mí aterrizar, que era un mono de laboratorio, hasta que me lo volví a leer y fue así de a ver, no, espérate tantito. Entonces, esa manera de jugar con la percepción del lector me parece fascinante de Kere, y sin embargo, logra ese cometido de estoy poniendo esto enfrente para que tú lo analices, lo pienses y lo extrapoles incluso. Entonces, es muy, muy padre. Sí, es cierto. Fíjate, Rogelio, no había pensado, pero nosotros también estamos encerrados en nuestra jaulita, ¿no? Muchos de nosotros ahorita estamos encerrados, tenemos nuestra rutina de abrir nuestra puertita, salir al baño, comer, tomarnos nuestras vitaminas, regresar, ¿no? Justo estamos así ahorita y si todos queremos vacaciones. Fíjate que a mí también. De hecho, es tan cortito que podrían leernos otra vez el cuento para los que se estén acercando por primera vez a esta lectura. Yo también lo leí varias veces. En la primera vez no le agarré así al 100%. Me costó entender que era un mono, que lo estaba humanizando, que estaba en un laboratorio experimental. Ahorita a ver si Carmen y Luz nos regalan otra lectura. Fíjense cómo inicia con un sueño del mono y después nos aterriza al laboratorio y a la vida cotidiana de este mono, que además está enfermo de cáncer, ¿no? Él tiene cáncer y están tratando de descubrir la cura. Entonces, ¿les parece bien si lo volvemos a escuchar? ¿No? Para terminar de aterrizar todas estas ideas que estamos... Sí, aparte de que tiene cáncer, se presta, dice, ah, ok, terminas de experimentar conmigo y es más, ahora que regresemos de las vacaciones, me ofrezco para otro experimento. O sea, él está súper puesto... Me acordé mucho de los presos, de lo que estamos viviendo ahorita, de nuestro Mireles, que sí fue de 62 años, de nuestro querido Maradona, que ayer también a los 60 años se fue, que todos somos un experimento en este mundo y ahorita estamos viviendo un experimento de una pandemia mundial. Me encantó el cuento de Querét, ¿eh? Yo por mí encantada, que lo vuelvan a leer, me encantó. Sí, 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 hay que escucharlo. Y fíjense bien, Margarita también dice, no, es cierto, hay una parte donde el mono dice que cuando terminen y encuentren la cura para el cáncer, él se presta para otro experimento importante. Y la verdad es que hoy en día, pues no hay una cura para el cáncer, ¿no? No hay algo que te lo quite de un momento a otro. Entonces, nos metemos en el pensamiento del mono. Está tan seguro que va a haber una cura, pero en realidad hasta ahora sabemos que el mono va a morir. Claro. Enfermo. Claro. Jonathan, ¿estás levantando la mano? Ahí está, Jonathan. Hola. Bueno, no nada más este cuento, sino varios cuentos de él que he leído. Tienen sus personajes, son figuras de la realidad que permiten poco a poco y con cada relectura irlos descubriendo en cada una de sus caras, porque no nada más es una. Y una de las cosas que me encanta de Kéret es lo que no dice. En el caso, para mí, en el cuento del tío del mono, hay una condición de contexto que es desconocida de manera explícita y eso es un trabajo para el lector que lo vaya construyendo en toda su brillantez o en todo su dolor, dependiendo de la historia. Aquí, en este caso, es un laboratorio. Es un laboratorio y una pregunta. ¿El cáncer fue provocado o ya no? Claro. La otra. La otra. El, este... El... No se va curando. El personaje que acepta la condición o no la ve, como todos los humanos, luego estamos creyendo lo que nos dicen los demás y olvidamos nuestro propio criterio para analizar nuestra situación de contexto. Entonces, estos cuentos, la fantasía, la ficción manejada por Kéret es para enfrentarnos a esas realidades, a esos contextos de sus personajes y que el lector vaya descubriendo poco a poco o después de días, redescubrir la historia. He leído en algún lugar donde dicen cuando leemos, realmente hacemos tres lecturas. Una, la mecánica. Si sabemos interpretar esas manchas negras que hay en un papel, para comenzar, si es nuestro idioma, la lectura como tal. Segundo, las ideas que están plasmadas ahí, la historia propiamente y después la consecuencia de esa lectura, el aprendizaje derivado de esa lectura cuando hacemos esa empatía o no de hacer esa historia nuestra o no hacerla nuestra o al menos en parte. En este caso, insisto, es una historia corta, me fascina porque justamente maneja las múltiples facetas que puede el personaje y le deja al lector descubrirlas a través del contexto en que se desarrolla la historia y cómo lo ven sus personajes. Es verdad. Y es algo intuitivo, es algo intuitivo que gracias a la ficción se puede manejar con el, ¿cómo decirte? Con los diálogos asignados, en este caso, a Lukáš. Sí, que es lo que le hace cobrar vida del todo, ¿no? Es cuando nos entra todo. Quién se, acabas de decir algo que es muy interesante. El cuento no nos dice más, ¿no? Pero nosotros podemos especular y decir, bueno, Lucas está consciente de que lo enfermaron de cáncer, de que tiene cáncer y de que va a morir y está como negándose porque quiere vivir de alguna manera positiva y tiene como una negación o realmente vive en un mundo donde cree que todo va a funcionar y que él realmente está haciendo un trabajo importante porque no conoce más allá, ¿no? Y entonces su manera de sobrevivir es añorar el pasado y la vida de libertad que tuvo en algún momento, ¿no? el cuento no nos lo dice pero claro, Jonathan dice no sabemos qué, ¿no? No sabemos en qué momento está el mono Lucas y es verdad. ¿Rogelio? Sí, bueno, y sobre esto de la importancia que le da y todo cuando cuando lo están llevando al laboratorio que dice yo trabajo en el laboratorio tres para el cáncer no como aquellos que trabajan en maquillaje y ojo vago, ¿no? Y creo que eso es algo que también como humanos hacemos darnos la importancia la autoimportancia por así decirlo de lo que hacemos que sí, claro, toda labor es importante y todo trabajo que hacemos es importante pero muchas veces en nuestra cabeza o en nuestra propia percepción es así de ah, sí, yo estoy en el piso 20 y ustedes están en el piso 12 o cualquier cualquier cosa así y eso es un gesto tan humano que le pone a a Lucas que se me hizo fantástico y no, sí, yo estoy haciendo una labor importantísima porque yo estoy trabajando para el cáncer y cuando acabemos con eso nos seguimos con el Alzheimer es toda esa actitud humana que me parece deliciosa básicamente Sí, la verdad es que literalmente es un problema Oigan, y no hemos dejado que Luz y Carmen nos regalen otra lectura por favor Luz y Carmen antes de que sigamos con mucho gusto ¿Lista Luz? Lista El tío del mono Por la noche Lucas volvió a soñar que estaba en la jungla que saltaba de árbol en árbol que comía plátanos y que se cogía a todas las monas ¡Vengan cobardes! tentaba Lucas a los demás monos con su espesa piel brillándole al sol que el tío Lucas les va a enseñar lo que es llevarse el gato al agua Pero todos los demás machos se ocultaban y permanecían en sus escondrijos porque sabían que con Lucas era mejor no meterse Lucas despertó de su sueño con un espantoso dolor de cabeza Las heridas que tenía por todo el cuerpo le escocían como un demonio Algunas supuraban incluso espeso porque por lo visto se las había vuelto a rascar mientras dormía Salió de la jaula cerró la puerta atrás de sí y se encaminó apresuradamente hacia el laboratorio experimental número 3 El laboratorio para la investigación del cáncer de piel Estaba muy orgulloso de su lugar de trabajo mientras la mayoría de los demás animales eran utilizados para experimentos carentes de importancia como en el laboratorio 2 cosmética en el 4 ojo vago Lucas estaba participando en un experimento realmente importante llegó justo a tiempo para la inyección de las 9 quien se la puso esta vez fue Irene deja de rascarte las heridas Luca le dijo Irene lo único que consigues con eso es ponértelas peor Luca dejó de rascarse Irene era la que mejor le caía de todos los ayudantes dime le preguntó Luca mientras ella le inyectaba el específico cuando el experimento termine y encontremos el medicamento ese para el cáncer crees que me permitirán tomarme unas vacaciones la verdad es que he hecho muchísimo de menos la jungla Irene le extrajo la aguja del hombro y él la vio triste no te preocupes Irene intentó tranquilizarla no me iré por mucho tiempo tú ya me conoces yo ya no me veo sin trabajar después de un mes de vacaciones estaré subiéndome por las paredes cuando vuelva me presentaré voluntario para el experimento del Alzheimer y así podremos seguir trabajando juntos Irene lo abrazó se echó a llorar y Luca no sabía muy bien qué hacer oye mira tengo una idea le dijo mientras le acariciaba la nuca y si te tomas también tú unas vacaciones y nos vamos juntos a la jungla así te podré enseñar dónde me crié el paisaje y te presentaré a mi familia te la pasarás muy bien allí allí todo es tan verde Irene no le contestaba y seguía llorando aunque poco a poco se fue tranquilizando cuando cuando dejó de llorar soltó el abrazo de Luca y un paso atrás y sonrió pues claro que iré contigo le dijo a Luca este año este año si tendrán que darme ya unas vacaciones estupendo se alegró Lucas mirándola a los ojos que todavía tenía húmedos allí lo pasaremos de fábula le prometió ya verás lo bien que la vamos a pasar muchas gracias gracias Carmen por regalarnos otra vez porque cuando tienes este segundo acercamiento entonces ahí viene otra lectura otra interpretación con cada lectura se vienen más preguntas e inquietudes yo sigo emocionada cuando Rogelio apaga su cámara y dice porque digo ah está Karen me distrae Rogelio con su foto de Odiar que eres déjenme decirles algo ahora que hicimos esta segunda lectura este cuento está narrado en algo que se llama tercera persona es decir hay alguien que nos cuenta la historia de Lucas de Irene de este laboratorio pero no sabemos quién es sólo una voz que cuenta una historia este tipo de narrador es muy usado por ejemplo en los cuentos infantiles porque de alguna manera como no hay un ser o un ente que te cuente esta historia tú lo crees es como un pequeño pacto donde si sólo te dicen que hay una voz que te va a contar la historia de alguien comienzas a creerla y entonces te pierdes de la idea de que pues los manos no hablan no tienen conciencia entonces te crees toda la historia y lo que haces es sumergirte en ella sin dudarlo es una de las cosas y las posibilidades que tiene este narrador en tercera persona gramática y les digo es un clásico en los cuentos infantiles porque hay muchos personajes con animales plantas objetos que cobran vida juguetes y nosotros para que dejemos a un lado esa parte racional pues se utiliza la narradora en tercera y de inmediato hacemos un pacto donde creemos lo que se nos está contando que es lo que pasa en este cuento del tío del mono usa un narrador en tercera y entonces nosotros creemos toda la historia aunque no sepamos en realidad quién la está contando levantaste la mano Rogelio por ahí también si alguien quería hablar y se me ha ido me lo pueden poner en el chat y ya les doy la palabra y bueno rápidamente también sobre este punto que mencionas del narrador en tercera persona que nos que es igual el narrador omnisciente que también nos remite a este punto de dejar de pensar que los monos no hablan y demás también es es remitirnos un poco a los conceptos que ya manejaban igual volviendo desde Aristóteles o Samuel Taylor Coleridge a la suspensión de incredulidad que es este pacto tácito entre lector y creador o artista y público de que mientras estemos en este en este mundo jugando bajo estas reglas estas son las reglas que van a fungir y que si ya sabemos que en nuestro mundo real los monos no hablan dentro de este de este trato silencioso que vamos a crear con en este caso con Kered los monos hablan y esto es lo que nos están diciendo ¿no? y que Kered lo logre en cuartilla y media es impresionante porque incluso hay obras literarias que te te dedican capítulos enteros a plantearte esas reglas de ese mundo ¿no? o sea un ejemplo muy muy rápido que me viene Harry Potter los primeros tres capítulos del libro casi casi son así de bueno sí existe este mundo existen los magos está esta escuela vámonos con esas reglas o o no sé algo como los miserables de Víctor Hugo que te dice Valjean se escondió en las alcantarillas de París y luego son diez capítulos describiéndote las alcantarillas de París se nota que lo leí hace mucho me gusta mucho la obra pero sí es es un libro de este tamaño porque sí son cosas y dices sí después me voy a aventar diez capítulos describiéndote las catacumbas de París ¿no? y entonces y Kered lo logra en tres frases tres líneas sí o sea es impresionante alcanzar esa suspensión de incredulidad tan rápido es algo que también me pareció muy vistoso sí es verdad desde las tres primeras líneas tú ya estás sumergido en la historia y no te estás cuestionando espérate los monos no hablan o a ver no entendí ¿no? sino que la historia en sí te jala y entonces te vas más allá por ahí en el chat nos están comentando que se quedan con ganas de acercarse y de explorar más sobre el trabajo de Kered es muy fácil conseguir sus libros en realidad Kered está ya muy bien posicionado de hecho mundialmente es muy famoso Kered ¿no? entonces es muy fácil conseguir libros y hasta cierto punto pueden ser accesibles por ahí también en el chat Aidee está levantando la mano por ahí también en el chat nos dice que les hace pensar en infinidad de situaciones como altruismo el querer seguir investigando para encontrar la cura de todo mal justo creo que en este momento que estamos viendo mundial este tipo de historias también nos nos mueven de una manera distinta ¿no? y particular ¿Puedes comentarnos algo? Sí solamente recomendarles un libro de Edgar infantil es un cuento que se llama Se ha perdido la luna es un libro con unas ilustraciones maravillosas me encantó y todavía no conocía mucho de Edgar Kered bueno no conozco muchísimo pero sí he leído algunas cosas pero ese libro me encantó se lo compré a mi nieta pero es mío entonces se los recomiendo muchas gracias Aide y sí por cierto acaba de salir de hecho una de las series de Kered en el 22 me parece que se está transmitiendo los domingos creo que a las 9 de la noche ¿no? por si también quieren acercarse Kered es una persona y un artista muy muy activo y también quería compartirnos Nelia muy buenas tardes a todos Lili gracias es un gusto saludos a todos primeramente felicitadas compañeras qué lindas la lectura hermosa yo es la primera vez que me acerco o sea yo no había escuchado a Kered muy interesante desde el hecho de cuento corto lo que mencionaban el arte de que en breve y que está de moda no esa parte esa forma de escribir que en breve tú puedas expresar mucha cosa de repente cuando está hablando el mono yo siento que no es un mono siento que es un humano ¿no? pero lo más interesante del mono es que está en un drama como podría ser el drama de ahorita de mucha gente que incluso ha perdido familiares pero su actitud de resiliencia es para mí excelentísima o sea él es el que debería estar llorando y se suelta Irene a llorar ¿no? y él en cambio está soñando cuando salga de aquí quiero irme de vacaciones y es más vete conmigo o sea ese entusiasmo hacia la vida ese amor de entrega cuando somos tan sutiles porque cuando has estado en una enfermedad de ese tipo Liliana que fue mi caso en el 2000 te das cuenta que todo mundo tenemos la posibilidad de mañana ya no estar o sea la sutileza de la vida entonces a mí lo que me me queda muy valioso de este pequeño cuento que la primera vez yo te agradezco que se haya vuelto a leer porque como lo escuché así sí dije a ver tenía el rompecabezas medio chueco todavía la primera vez y ya la segunda me supo delicioso además con los comentarios de todos muchísimas gracias pero me quedo con eso o sea el mono está en un drama pero con una actitud más que valerosa también como lo mencionó este Rogelio ¿cómo se llama? Rogelio este para mí estaba haciendo lo más importante de la vida y estaba en el mejor experimento ¿no? entonces este sí su resiliencia su optimismo su valentía y su sueño de salir y decir yo quiero mirarme de vacaciones entonces yo siento que es como posicionate tú en realidad eres ese mono ¿no? que a lo mejor como ahorita que estamos viviendo una contingencia sanitaria para muchos definitivamente está siendo un drama pero tenemos que ser resilientes fuertes entusiastas porque la sociedad y el mundo siempre ha estado así entonces muy hermoso gracias por volver a leer felicidades Luzma Carmen las dos hermoso no cabe duda que más bien fue un trío porque con Rogelio le puse también la cereza al pastel gracias a los tres muchas gracias gracias Nelia es verdad ¿no? también esta parte que comenta Nelia si se fijan la única manera que tiene Lucas para seguir viviendo y enfrentando es vive con la esperanza de que va a regresar a su selva ¿no? y va a ser el mono que era antes ¿no? entonces por eso vive Lucas vive por curarse y poder irse de vacaciones y esa esperanza es lo que lo hace seguir vivo de alguna manera Nelia también comentaba a Irene que no hemos hablado mucho de ella Irene es la enfermera ¿no? de hecho dice la que le inyecta el específico ni siquiera nos dice qué es pero nos dice el específico es una palabra clave dentro del cuento Irene se suelta a llorar y de hecho de las primeras veces que yo leía yo decía ¿qué le va a decir? se va a voltear y le va a decir no Lucas no vas a salir de aquí y vas a morir de cáncer y no yo le decía no dile que sí no miéntele ¿qué es lo que hace? le dice no claro que sí nos vamos a ir ya merecemos vacaciones entonces le da un giro otra vez a la historia para que en el chat nuestro ya puso un hashtag que dice todos somos Lucas ya podemos empezar a usar ese hashtag y también César nos dice compartimos 99% de ADN con los chimpancés aunque no hablen cuando estás frente a uno la empatía es inmediata que también es eso cuando comentábamos yo me imaginaba bueno pero si yo estuviera en el grupo de los monos y de los chimpancés tal vez también hablaríamos así de los humanos dirían como superiores porque de alguna manera cuando hablamos de ellos los vemos como inferiores a nosotros pero si estuviéramos dentro de ese grupo tal vez sería lo mismo veríamos a los humanos como a nuestros inferiores que de pronto nos dominan entonces hay muchas vueltas está levantando la mano Jonatán y después Carmen y déjenme pasar a la siguiente ventanita ¿hay alguien más que esté levantando la mano y que no haya visto por ahí? ¿no? perfecto entonces Jonatán y Carmen nos quieren comentar gracias creo que como lectores y como intentos de escritores este relato nos muestra dos cosas que a mí me fascinan primero el cuento como instrumento como camino la manera de hacerlo y segundo la modalidad de la historia que en este caso es la ficción que en realidad juntos es es toda una paleta de colores que se le entrega en la mano al lector y el no sé el modelo la idea el mapa general se lo regala el autor en este caso Edgar que lo hace de esa manera para mí fantástica porque juntando fantasía y un relato corto te hace caminar en un camino que es la realidad vas con un paso en la realidad y un paso en la fantasía y juntas todo eso en tu sentir en tu pensar en tu recuerdo eso es bonito porque le das vida a la historia y te permite a ti avanzar en la empatía en abrir los ojos en el bien sentir de la vida como decías hace rato la vida sigue y bien vale vivirla y este instrumento literario está caminando gracias desde el punto de vista particular ahorita en este relato se juntan el cuento y la fantasía si es verdad Carmen en la entrevista también decía la ficción supera la realidad hay una mezcla ahí que no sabes de pronto cuál es la línea para diferenciar una entre otra Carmen querías comentarnos sí por supuesto tengo algo que me surgió que desde que leí la segunda o tercera vez el cuento me surgió estamos comparando el mono a Lucas Lucas según según la pronunciación hebrea que busqué como en alemán se dice Lucas este personaje está humanizado pero finalmente resulta mejor que muchos humanos porque nadie ha hablado de este punto él está sufriendo porque está en un experimento donde el cáncer de piel lo está verdaderamente acabando y él no sólo está feliz porque va a ir a la jungla sino porque va a regresar y se va a proponer para ser nuevamente conejillo para descubrir la cura de otra enfermedad terrible que aqueja a la humanidad y eso sinceramente lo coloca muy por encima de lo que muchos humanos hacen a este mono es un ser muy especial sí es verdad no habíamos hecho énfasis en eso se siente todo el sufrimiento de hecho en la primera parte nos dice cómo tienen la piel que se rasca y que tiene las heridas terribles está sufriendo muchísimo y a pesar de eso dice cuando se encuentra la cura y yo ya estoy bien de cáncer yo me voy de vacaciones pero regreso regreso y me pongo a chambear para lo que sí aquí estoy entonces sí es una parte también muy importante ¿qué tal? hola buenas tardes a todos yo tomo clase con la maestra Liliana crónicas y relatos de vida nosotros trabajamos este este cuento como decía Liliana en tercera persona omnisciente sí nosotros así lo lo vimos este cuento en este cuento yo veo que el autor le da le está dando como le está dando voz al mono le está dando voz al mono o sea en este caso pues los animales sabemos que no hablan pero él está dando voz él está dando el sentir del mono de los animales ¿no? entonces él manifiesta todo lo que lo que un animal puede sentir en el momento en que en que es parte de un de este ¿cómo se llama? de un experimento ¿sí? entonces el mono dice aquí estoy para hacer el experimento ¿no? van a encontrar una cura que va a servir para los humanos pero no nada más también para los humanos también para los animales entonces le está dando voz a ese animal le está dando voz animal además es es una tercera persona omnisciente o sea todo lo que además digamos nosotros como humanos no podemos ver directamente en un laboratorio pero él sí lo ve ¿no? entonces nos está proyectando todo lo que puede ser en un laboratorio ¿no? los sentimientos de los animales en ese laboratorio le está dando la voz a esos animales ¿no? y como le decía Carmen muchos animales pueden sentir más que nosotros ¿no? o sea el hecho tan solo de decir pues voy a ocupar al animalito para hacer un experimento a una rata pero pues en realidad esa rata nos va a dar muchas cosas a nosotros como seres humanos ¿no? lo que está pasando ahorita con los experimentos de que están de la vacuna para la pandemia ¿no? entonces ahí se le está dando el autor le está dando voz a un animalito ¿no? eso es lo que yo veo muchas gracias y creo que también ahora que retomé este me gusta mucho quererte en general pero este cuento es uno de mis favoritos ¿no? tiene un manejo increíble literario y herramientas literarias que son maravillosas en muy pocas líneas pero creo que ahora se lee de una manera distinta porque estamos pasando justo por un momento crítico a nivel mundial ¿no? entonces creo que te lo apropias de una manera distinta a la que yo me lo pude haber apropiado hace un año ¿no? hace un año pude haber tenido una una postura más específica ¿no? como muy clara dentro de esto del uso de los animales para encontrar la cura pero ahora que estamos embarrados en esto pues entonces otra vez viene encima toda la historia el cuento nuestras posturas ¿no? estamos en un momento donde cuando lees este cuento te puede llegar de una manera completamente distinta y sí a través del omnisciente es esta tercera persona que todo lo ve y todo lo sabe pues podemos imaginarnos el laboratorio y sentir al mono viviendo ahí aunque si se fijan no hay mucha descripción no se detiene a describirnos de qué color es la jaula las dimensiones del laboratorio pero todos imaginamos esos laboratorios todos conocemos de alguna manera cómo son entonces de inmediato en cuanto lo menciona se nos inserta en el cerebro y entonces ya tenemos la imagen y la vamos creando nosotros muy bien ¿alguien más quiere comentar algo? muy bien pues por ahí siguieron ahí escribiendo en el chat ¿no? Nelly nada más que nos dejan unas ganas Lili de tener ese libro y de leer y deleitarnos de esos 50 cuentos o sea yo me quedo con esas ganas de leer muchas muchas gracias exquisito y delicioso súper reflexivo como una obra de arte como una pintura que cada quien va viendo lo que significa para uno porque es en base a nuestras vivencias nuestra experiencia ¿no? lo que sentimos muy rico muy humano y bueno nada más reclamando cuando estuvo describiendo Rogelio que él se puso a escribir precisamente en el ejército este tuvo que hacer un trabajo de introyección pero maravilloso trabajo porque no hay un cuento corto hacer expresarnos tanto tanta emoción tanta humanidad sí, sí muy rico me quedo con ganas de leer gracias es cierto Nelly acaba de decir algo ¿no? de pronto los cuentos de Gerich son demasiado humanos pero también como decía Jonathan se van agarrando dentro de horas o días ¿no? pasan los días y te llega otra imagen y dices ah pero en este cachito creo que decía esto más bien el personaje ¿no? es algo que se digiere lento 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 a pesar de que son 50 van a ver cómo los van a traer rondando ¿no? y los vas agarrando poco a poco poco a poco y tal vez se requieran varias lecturas Male ¿quieres comentarnos algo? sí yo nada más darte las gracias a ti darle las gracias a Car a Luz estupendo trabajo y esto nos da pie a seguir 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 más y crecer más y gracias a todas a todo palabras compartidas por estar aquí gracias Male muchísimas gracias a todos para los que forman parte de palabras compartidas por supuesto que son de nuestros protagonistas pero también a todos aquellos que se unen y que se meten a nuestras sesiones mensuales para compartir y para seguir conociendo gente nueva y voces nuevas y posturas distintas que también siempre es muy interesante ver como a ti no se te había ocurrido para nada eso y entonces alguien tiene una manera distinta de verlo y siempre es muy muy interesante y muy rico Luz ¿quieres decirnos algo? es que César me dice que quiere decir algo pero creo que tiene la cámara apagada y no sabe cómo este yo quisiera decir algo pero no sé cómo levantar la mano perdón César hola hola César ¿qué tal? mira la foto de César sí pues me puse este a Doc con el con el cuento bueno yo quería comentar algo que noto como espectador no tanto como experto de literatura que Luca por por reconocimiento por ego acepta el trabajo y y eso es como su su motivación el sentirse importante y veo mucha similitud con el sistema capitalista en el que vivimos que por ese ego ese reconocimiento ese estatus pues somos capaces de de aguantar muchas cosas como vender nuestro nuestro tiempo dorado por plata y pues esa es la la similitud que que siento y que Luca también nos da un un ejemplo de de lealtad y de confianza que muchas veces carecemos los humanos ¿no? porque pues si tú puedes dar la vida por un trabajo por un proyecto importante pero pues no sabes bien qué es lo que hay detrás de 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 ello ¿no? cuántas veces hay trabajadores que por ejemplo en la industria textil o así que están arriesgando su vida por por crear este 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 fast fashion que existe entonces bueno muchos ejemplos que pueda haber así que dañan la salud como humanos que el patrón o el dueño de la fábrica lo sabe y nosotros por mantener nuestro estatus o mantenernos ocupados pues accedemos y ya ese era el comentario que que veía de 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 Lucas y su pues su ego está cubierto porque trabaja en un proyecto importante sí claro que sí sí César por supuesto y recuerden que aunque no seamos expertos no sepamos nada de literatura les salgo y hay algo que pasa contigo que lo interpretas que lo disfrutas ¿no? es parte de la estética y César tiene razón fíjense como nosotros nos hemos dirigido hacia la parte animal ¿no? y el trabajo que tiene pero si hacemos tanta empatía con este personaje es por lo que comenta César ¿no? también está reflejando ahí un poco el sistema en el que pertenecemos el sistema laboral como muchas veces arriesgamos o esta parte del ego que tiene que ver con el estatus social y laboral ¿no? si hacemos tanta empatía también con Lucas de inmediato es porque refleja muchas cosas ¿no? hay muchas cosas en el cuento que si le vamos rascando cada vez sale más y más y más fíjense todo lo que salió de página y media ¿no? y todo lo que podríamos seguir sacando es verdad César muchas gracias que bueno que no te ignoramos que bueno que saliste por ahí no había visto tu mensaje Lapa también dice gracias que esqueta pues les agradezco muchísimo a todos por haberse conectado siempre se disfruta muchísimo sobre todo en estas épocas compartir este tipo de espacios donde podemos desconectarnos un poco o podemos seguir reflexionando y poniéndole un montón de caras a lo que estamos viviendo y a través de la literatura muchísimas gracias a Luz a Carmen a Rogelio que fueron los protagonistas de esta sesión y a todos los miembros de palabras compartidas y a toda la gente nueva que se unió para seguir compartiendo recuerden que cualquiera puede unirse nuestro club de lectura está abierto nuestra siguiente sesión es el 17 de diciembre donde van a participar Margarita y Cirilo Mayoral y nos van a traer una crónica literaria navideña o nos vamos a poner muy festivos entonces sin dejar a un lado la literatura y verán que las vamos a pasar muy bien seguiríamos teniendo muchas sorpresas la verdad que estas dos sesiones que hemos tenido han estado muy divertidas están haciendo dinámicas que son diferentes y atractivas para enriquecer los clubes de lectura entonces muchísimas gracias les agradezco a todos por ahí están diciendo gracias muchas gracias a Luz me gustó mucho estar aquí muchas gracias César y si nadie más tiene algo que decir pues entonces nos despedimos que tengan una bonita tarde y cuídense muchísimo gracias gracias a todos Carmen Rogelio y a todos nuestros invitados gracias a todos por acompañarnos gracias gracias a todos excelente lectura Carmen y María de la Luz muchas gracias Chilis fue un placer estar escuchando a todos gracias yo creí que era una broma lo de la hoja y media y dije no 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 era real y dije nos pasaron una parte del cuento no 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 si es todo muchas gracias y nos vemos el 17 gracias hasta entonces muchas gracias a todos hasta luego gracias gracias